Creo que las cosas que a uno le pasan de chico no se olvidan más. No sé, la primera pelota, ir a jugar con tus amigos, el potrero. Y seguro que entre esas cosas que uno no olvida de chico está la cancha. Ese lugar mágico e inconfundible en donde se juntaban muchos para ir a gritar, alentar, esperanzarse o desilusionarse según el resultado final. Y que era, en esos momentos, un viaje de domingo completo. Salíamos temprano a la mañana, ya que había que encontrar un buen lugar, y ver religiosamente la tercera, la reserva y la primera. Claro que no solo no te olvidás de la cancha, sino que no te olvidás más de unos colores. En mi caso, celeste y blanco, los de Racing, los de la Academia. Mis primeros viajes a la cancha con mi viejo y mi hermano coincidieron con el del 61. Negri, Anido y Mesía, Blanco, Peano y Sachi. Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén. ¡Qué campeón! ¡Qué placer! ¡Qué jugadores! Yo era muy loco, casi fanático de Federico Sachi y el marqués Rubén Sosa, pero me alegraba viendo al loco Corbata desparramando contrarios, al Tito Pizzuti pegándole la pelota y a la habilidad casi mágica de la bruja Belén. Los colores no se fueron más y el destino quiso que después tuviera la suerte de ponérmelos y que antes de que me despertara, encontrarme compartiendo entrenamientos y partidos con el equipo de José. ¡Qué cosa! Era el mismo Pizzuti que había visto jugar de pibe. Ahora me enseñaba a jugar y a caminar por la vida. Por eso y por muchas cosas más, no me puedo olvidar del 4 de noviembre de 1967, el día en que Racing, mi Racing, jugaba contra el Celtic la final del Campeonato del Mundo. Porque en aquella época no era la Copa Intercontinental, era la Copa del Mundo de Clubes. Vuelvo al 4 de noviembre, Montevideo, el Estadio Centenario, partido durísimo, con expulsiones, con golpes, con un montón de cosas que a ninguno de nosotros nos gusta, pero a muerte, con todo. Y yo salí a copar la parada, me hice el guapo ahí, me comí un garrón de mechó. Yo no había hecho nada, obviamente, después me servía uno de ellos, porque si no me echaba a mí solo. Y llegó el gol. ¡Cárdenas! Abierto más que a la izquierda. ¡Cárdenas! ¡Cárdenas! ¡Un aumento de impacto a la izquierda de Cárdenas! ¡La gentilidad de la placa! El de Chagos-Cárdenas. Esa pelota que voló después del zurdazo y que se clavó en un ángulo y la carrera del chango para abrazarse con Pizzuti y Racing para gritar el gol. El sueño se había hecho realidad. ¡Racing! ¡Mi Racing era campeón del mundo! Yo sé que hace mucho tiempo. Yo sé que era en blanco y negro. Pero no me importa. También en blanco y negro son aquellas cosas que sucedieron cuando era muy chico y no me las voy a olvidar más. Gracias Racing por tanta alegría. Gracias por este recuerdo que está metido en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!